Ya tenemos los espectadores, brother. Ahí estamos. Pues, bienvenidos a estas noches, estas noches de entrevista. Actualmente tenemos en la mesa, en la casa, a Far Oriente, directamente desde la zona oriente para el mundo. Tenemos a estos compañeros talleristas. Sean todos bienvenidos a esta jugosa entrevista, a esta rica entrevista. Tenemos aquí a la bandita, bandita por ahí que anda. Saluda a toda la gente que está conectada en YouTube. Comparte este video, dele link y dele like a este canal y suscríbase al canal de Far Oriente, por favor, hágalo. Puras cosas chidas trae Far Oriente. Todo el team está actualmente aquí. Y, pues, vamos a empezar con esta grandiosa entrevista. Actualmente los compañeros están dando talleres libres en línea y, pues, básicamente se trata de eso, de pasarnos la chido. Vamos a escuchar porque tenemos, creo que, un enviado especial directamente desde Far Oriente. Creo que tenemos un enviado especial por ahí. Vamos a checar si tenemos este enviado. ¿Quién anda por ahí? ¿Por ahí? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Sí? Creo que sí. Por ahí anda un brother. Vamos a escuchar. Y, pues, sí. Estamos en el Faro de Oriente. Actualmente, pues, está completamente desierto. Hacemos este enlace. Saludos. Buen Néstor. Estamos haciendo este enlace completamente en vivo y vemos que el Faro de Oriente, pues, está cerrado. Bueno, hay una, un aviso de alguna persona que están buscando, pero está completamente cerrado la luz. Ahí, esto es el Faro de Oriente y, pues, está cerrado. Ya extrañamos la actividad en el Faro de Oriente. Así se ve en estos momentos completamente en vivo en esta noche. Saluditos y regresamos para allá. Vamos a ver si vemos a alguna persona. Buenas noches, brother. Estamos aquí directamente desde el Faro Oriente. Aquí vemos que estamos a la espalda del Faro de Oriente. Ahí está el Faro de Oriente. Y estamos, pues, con los vecinos de por aquí. Platicábamos, brother, ¿qué significa para ti el Día de Muertos? Bueno, este, buenas noches. Este, el Día de Muertos para mí significa que es para recordar a nuestros seres que ya fallecieron. Y es cuando, bueno, mi familia tenemos la tradición de que llegan el 2 de noviembre. Bueno, uno tiene unos días por accidentes y muertes violentas y así. Bueno, entonces, para nosotros es reponer una foto, poner lo que les gustaba a ellos y ya, para eso. ¿Qué pusiste tu ofrenda, brother? Este, puse este camote porque le gustaba a mi abuelita. Bueno, cerveza, que cerveza, el cigarro. La tradición. La tradición, sí. Sí, que le gustaba a la familia. Puse esos calaveritas de dulces, sus veladoras y las fotos para recordarlos. Ok. Oye, bro, ¿y cómo ves aquí el movimiento? Hubo muchos, pues, mucha banda que sí se enfermó. ¿Cómo ves que se está festejando el Día de Muertos o anda con ese ánimo caído? ¿Cómo ves tú a la banda por aquí? No, pues, aquí sí hubo varios afectados por lo del COVID. Bueno, fui unos que mi familia tuvo COVID, pero gracias a Dios, sí, sí, alivianó. Y, pues, otra vez, otra vez ya estamos en semáforo rojo. Pues, hay que cuidarnos y usen el cubrebocas porque es lo más importante. Tener la zona de distancia y semáforo rojo, que ya estamos aquí en esta zona de Santa Marta. Y es todo. Ok, oye, bro, ¿y conoces el Faro de Oriente? ¿Has tomado algún taller o algún familiar tuyo? ¿Sabes cómo la oferta de talleres culturales? Porque ahorita, pues, precisamente con esto de la pandemia, se fueron al modo digital, ¿no? Igual estás invitado a Red de Faro Ciudad de México y, pues, todos los canales de YouTube de los faros. Entonces, pues, puedes checar toda la oferta que hay y si te interesa, pues, puedes tomar algún taller. Pero, ¿tú conoces el Faro de Oriente? ¿Has tomado algún taller o has tenido algún acercamiento con, pues, con este recinto que vemos aquí al ladito? Sí, bueno, pues, ahí hay una zona de triato y de películas. Tuve, antes, a los ocho años tuve un taller que tenías que hacer figuras con plastilina y cosas así. Igual estuve en danza. Ah, o sea, sí estuviste haciendo varios talleres. Y, ¿cómo ves aquí? Está chido que den talleres de este tipo para la banda. ¿Cómo ves la gente si lo está aceptando, no? Sí, sí, está muy bien porque llevan a los niños ahí, parques también ahí adentro. Sí, para que tengan su cultura, ¿no? Está chido, ¿no? Bueno, gracias, brother. Estás invitado, pues, a esta oferta cultural digital que ahorita, pues, con este rollo de la pandemia se están dando talleres en línea. Saluditos y, pues, un saludo para toda la banda de Santa Marta. Una gran solidaridad, ¿no? Chido, brother. Gracias, gracias. Ahí nos estamos esperando. Gracias, brother. Pues, ese corresponsal anda muy por allá, este, se parece mucho a una banda que anda por acá de este lado. Y, pues, es directamente desde Far Oriente, se está llevando toda esto, pues, esta actividad. Saluditos a toda la gente y vámonos a arrancar con esta entrevista. Ya vimos esta, pues, esta entrevista acerca de los compañeros que andan por ahí, los de la unidad habitacional, los vecinos, unidad solidaridad. Y ahora vamos a empezar con esta entrevista porque tenemos a muchos compañeros que están llevando a cabo talleres en línea, todo el Dream Team de la Far Oriente. Así que empezamos, compañeros, empezamos con bocetos sonoros de mi guarida, Fabián Ávila Elizalde. Si andas por ahí, buen Fabián, cuéntanos, platícale a la gente acerca de toda esta, de qué va el taller, los días, los horarios, invita a las redes sociales, invita a la banda. Por favor, te escuchamos. Si andas por ahí, Fabián, platícanos, presúmenos este taller. Adelante, bro. Pues qué onda, gracias. Y aquí un placer estar como con toda la banda de la Faro y ver así las caras de todo el equipo que estamos en esta nueva, nueva tanda de talleres en línea, ¿no? Entonces, en el de bocetos sonoros se trata de, es un taller interdisciplinario porque somos tres personas, está Montserrat, está Vanessa, ahí estoy yo. Y entonces es una mezcla entre la música experimental y el arte sonoro y las cosas de artes visuales o de experimentación, de dibujo experimental y etcétera. Entonces, lo que hacemos pues son como muchos o diversos ejercicios durante todo el taller en el que pues la banda va como descubriendo ciertos procesos a través de la escucha o a través del dibujo, etcétera. Y como compartiendo todo lo que tiene que ver pues como ahorita estamos en el confinamiento, nueva normalidad o bueno ya con lo que sea, este, estamos usando la casa como el instrumento principal para la creación. Así entonces agarramos pues con los vasitos y así, o sea, con lo que te vas encontrando a la mano, vas como armando piezas de sonido, de dibujo, etcétera. Y todo lo que tiene que ver como con la casa, con la escucha, con la memoria, con el dibujo y así. Una sesión me toca como primordialmente a mí y la otra sesión le toca a Vanessa. Acá vamos a estar apenas en la cuarta, en la cuarta sesión de seis y todavía se pueden integrar sin bronca. Es los lunes de cuatro a seis, seguirnos por YouTube o pedir el link de Zoom ahí a los correos de las faros que ahora no sabría cuáles son realmente, pero ahorita los recordamos. Entonces, y tenemos también un grupo de Facebook que se llama así, bocetos sonoros de mi guarida, TLL, y ahí en el Facebook igual se pueden dar de alta. Y ahí también vamos compartiendo como otros contenidos y cosas así y etcétera. Y pues ese es el taller. Gracias, brother, gracias. Pues igual invitarlos, invitar a la gente que se suscriba al canal de Faro Oriente, todas las redes sociales, tiene Facebook, tiene Twitter y también Instagram. Suscríbase a este canal de Faro Oriente para que pues siga todas las actividades que empezan con los talleres en línea, pero están, ya tienen talleres programados, tienen actividades muy interesantes para los jóvenes, para los niños, para los adultos, para toda la familia. Y ahora vámonos directamente. Gracias, gracias, brother. Y vámonos con creación de personajes para Teatro Callejero. Emilio Nandayapa, Nandayapa. Andas por ahí, brother, te escuchamos. Pues invítanos, invita a la banda. Cuéntanos cómo, de qué va esto. Invita a la gente a tus redes sociales, que se suscriba a las redes sociales de la Faro Oriente. Adelante, brother, los micrófonos son tuyos. Adelante, bro. Hola, buenas noches a todas, a todos. Los compañeros, las compañeras de los talleristas de la red de Faros, a la gente que nos ve en YouTube. Gracias por seguirnos. Pues hacerles la invitación a este taller que se está llevando a cabo los martes a las 11 de la mañana. Lo pueden apreciar en la página de red de Faros de YouTube. Un taller muy interesante, ya que, pues, habla de la creación de personaje en la visión del Teatro Callejero. Y, bueno, ahora en esta modalidad virtual es interesante la línea que se ha buscado para poder trabajar las metodologías, cómo se ha tenido que, pues, transformar para poderse llevar a cabo, ¿no?, en esta modalidad virtual. Entonces, pues, es una mezcla de una visión teórico-práctica y la línea teórica que el maestro Walter trabaja, que es pionero del Teatro Callejero aquí en México, es muy interesante de escucharse, de atenderse, de ponerle atención. Así que, pues, invitamos a todas y a todos a este taller. También ya vamos por la cuarta sesión, nos quedan dos, pero las clases, pues, quedan ahí registradas en la página. Y todavía pueden hacer las últimas dos sesiones. Vamos a trabajar ahora ya con un dado que, pues, los participantes han estado elaborando y que van a presentarnos en la última sesión de algunos personajes que ellos han estado trabajando a partir de esta metodología. Y, bueno, estas últimas sesiones se van a poner muy, muy, muy interesantes. Entonces, pues, sería eso, básicamente, y es muy concreto hacerle la invitación a todas y a todos, los martes a las 11 de la mañana. Ok, brother, si tienes ahí por ahí redes sociales para que la banda, pues, te siga en todas esas actividades que tienen y que están subiendo todos estos ejercicios, para que sepa más o menos de ustedes y pueda seguir estos ejercicios. ¿Tienes alguna red social por ahí, bro? Sí, pueden buscar, bueno, la red personal del colectivo es Teatro y Circo Chutil y también, pues, se está publicando en las páginas de Faros, en la página de Faro Oriente y en la red de Faros se publica el link todos los días de la clase para que ustedes puedan ingresar. Vientos, pues, gracias, brother, y gracias por invitarnos, es muy interesante, es Teatro Callejero, está bien rifado, la gente de YouTube les manda saludos, saludos a las talleristas de Faro Oriente, dice Javier Cisneros, Pascual Osvaldo, Alcasio Romero, dice saludos a la banda de Oriente, Julia Alvarado, dice saludos a todos, saludos, Julia, Violeta, Isabel, Autista, Arredondo, dice saludos a todos, Laura Loredo, dice ahí, manda un muñequito y un signo de chido. Y Lauren Lara dice, buenas noches, Faro de Oriente rifa, siempre rifando, y, pues, interesante, interesante propuesta, todas las propuestas de Faro Oriente, pues, no es de hoy, es que siempre están rifando, todas las actividades que tienen son muy interesantes, acérquense a las redes sociales de Faro Oriente, suscríbanse al canal, y, pues, seguimos con esta entrevista, gracias, brother, gracias, Nandayapa, por ahí anda elaboración de carpetas curriculares, que es el buen Eric Fiesco, saludos, brother, y te escuchamos, cuéntanos, ¿de qué va tu taller? Pues, los horarios, entiendo que ya quedan dos, tres clases, pero, pues, la gente te puede seguir, todavía se puede poner al corriente, y puedes seguir este taller aún, te escuchamos, adelante, brother, el carnalito, buen Eric Fiesco, adelante, bro. ¿Qué onda? Instituciones, vinculación como profesional, a veces faltan como este tipo de proyectos. Es como mi situación, yo básicamente me formé en una Faro, en la Faro Oriente específicamente, y tuve muchos problemas al momento ya desarrollar una carrera artística profesional, ¿no? Porque no contaba con un espacio, no contaba con un dossier artístico profesional, no cortaba con ciertas tablas. Entonces, básicamente, a mí, el taller se me ocurre leyendo un libro de Paul Valery, acerca de la creatividad, donde menciona que precisamente para desarrollarse se necesitan los aspectos fundamentales, que son la libertad y los recursos. Creo que en ese sentido, pues, este taller viene a abonar un poco a las y los artistas emergentes e independientes, que tienen ganas de desarrollar una carrera artística a nivel profesional, generar recursos. Entonces, a ellas y a ellos va dirigido como este taller. Es un acercamiento. Básicamente, estamos trabajando y revisando como distintas carpetas artísticas profesionales, dosieres artísticos, electronic press kit en varios formatos, cómo se presenta un proyecto a todas aquellas instituciones, ya sea como para obtener una beca, o para emplearse en una institución privada o pública. Entonces, pues, de eso va el taller. Sean bienvenidas, bienvenidos. El equipo de trabajo es un servidor como tallerista. También está Rocío Guzmán y Víctor Olvera en la producción. El taller se está transmitiendo los días miércoles de 12 de mediodía a 2 de la tarde. Los esperamos. Y claro que se pueden poner como al día. Ahí están las sesiones grabadas. La 1, la 2, la 3, la 4. Ya estamos como por facilitar la 5 y la 6. Estamos casi terminando el proyecto, pero esperamos como poder darle continuidad a este tipo de proyectos dentro de las fábricas. Y pues nada, aquí celebrando esta nochecita con todas y todos. Espero que la estén pasando muy bien. Y redes sociales, perdón, pero no tengo. No tengo. No tengo. Son muy enajenadoras para personajes como yo. Entonces, síganos a través del canal de YouTube de la red de Faros y Faro de Oriente. Por favor, ahí un like y no olviden comentar y seguir como apoyando a toda la bandita. Claro. Gracias, brother. El buen dice yo me desafano de las redes sociales. Chido, chido. Es una buena idea y algo de iniciativa chida. Saluditos a toda la gente que nos está viendo. A Carla por ahí, a Topper Solano, a Laura, a toda la gente que está por ahí, a Melisa Aguilar. Saludos. Buen Meli. Es la buena amiga Melisa, que es súper chida. Dice todos los talleres están bien rifados. Saludos a Cari, a Carla, Emiliano, Osvaldo, Erick e Isaí, monitores y productores. Es cierto lo que dice Melisa, porque no hay que olvidarnos que pues están los talleristas o algunos talleristas, pero detrás de cada una de estas personas que estamos aquí hay todo un equipo que se está rifando. La verdad es que están tomando actualizaciones en cuanto a cuestiones técnicas. Están rifados y se han quitado la camiseta. Se han puesto la camiseta de Far Orientes. Están rifando la verdad y están dejando pues toda el alma, el corazón. Y saludos a todos los productores, a los monitores. Saluditos. También dice Vinic Flores Martínez. Saludos a la maestra Carla y Mariana Yolo. Saludos al maestro Fiesco. Ya te mandan saludos, brother. Te escuchamos. Perdón, este, bueno, me estoy acordando que no tengo redes sociales, pero sí pueden encontrar mis proyectos como Fiesco en iTunes, Spotify, en YouTube. Así, Fiesco, música. Este, y ahí están como los proyectos musicales. Próximamente publicaremos más álbumes de estudio. Y pues nada, seguimos trabajando. Y enseguida dejo en la lista de comentarios la página de Rocío Guzmán, que también es coach en desarrollo profesional. Este, se las dejo ahí para quien quiera consultar nuestro trabajo. Gracias. Claro, brother. Y bien interesante la propuesta porque de repente no sabemos ni qué onda decir yo sé hacer esto, el otro, pero cómo lo presento, cómo lo armo. Pues aquí el buen Eric Fiesco le va a decir de qué va todo esto, hacerlo algo bien profesional, bien, este, bien estructurado. Entonces, pues cáigale. Ahí están todos los, todas las sesiones están en la, en el YouTube de la canal de Faro Oriente de Red de Faros. Y también, pues sígalo en sus redes sociales, en su Facebook, en Twitter, en todo lo que sea. Ahí dele like, comparta y dele manita arriba. Gracias, brother. También por ahí anda Ismael Osuna. Saludos, compas. Aquí Regina viéndola, dice Nayeli Diego. Donatío Sol dice, saludos, maestra Carla. Ismael Osuna, les mando un súper abrazo. Arriba, la Faro Oriente. Saludos a la maestra Carla, dice Marlene Hernández. Y anda, te andan saludando, compañera. Ya, este, les decimos aquí que tienen sus fans. Fernández, ya tenemos, ya, ya tienes sus fans. Y vamos, hablando de fans, y antes de que se me olvide, porque de repente se me va el avión, nos están viendo desde Xochimilco también. Y dice, Carlita, saludos de Xochimilco. Tus amigas siempre apoyando. Dice Diana Abigail. Te mandan saludos, pues de Xochimilco también. Vamos a regalar, prepárense porque vamos a hacer una dinámica. Vamos a regalar esta tacita. No sé si la ven. Es una bonita tacita. La última. Es la última, es la última, pero ahí está. No sé si vieron las dinámicas que hicimos, entonces al último vamos a hacer una dinámica súper chida. Prepárense, pero pues seguimos con esta entrevista. Saludos a toda la gente que nos está viendo en YouTube y seguimos en esta entrevista. No sé si ande por ahí Lucero Castillo. Lucero de canto es mi palabra. Flor, mi pensamiento. Andas por ahí, Lucero. Creo que Lucero a la una. Lucero a las dos. Lucero a las tres. Pues no anda por ahí, Lucero. Ya habrá chance. Igual ahorita le cae. También jugarte el laboratorio de experiencias creativas. Carla Ortiz, compártenos. Carla, acerca de qué va este taller. Invita a la gente. Danos los días, los horarios, las redes sociales que están manejando para que sigan este interesante, interesante taller que me tocó ver. Y dije, wow. Entonces, adelante, Carla, te escuchamos. Los micrófonos son tuyos. Háblanos de este taller. Ay, muchas gracias. Estoy muy entusiasmada y nerviosa de estar en una entrevista virtual y de que varios nos manden a saludar porque esto quiere decir que jugarte les ha agradado, que jugarte ha sido, cumplimos con el objetivo de acercarnos y hacer un juego colectivo en el que todos nos puedan compartir sus experiencias creativas. Jugarte es una idea de Marlene, que es una de las talleristas que apoya en el taller. Le hacemos de todo. Le hacemos a la producción, al monitor, al tallerista. Entonces, Marlene nos invita a dar este taller para primera infancia, para chiquitos desde dos años hasta siete, doce años tenemos chaparritos. Y, pues, lo más padre de esto fue que dijimos, pues, ¿qué vamos a hacer con el taller, no? O sea, ¿cómo nos vamos a acercar? Y entonces dijimos, ¿por qué no nos acercamos al arte a través de los juegos? Y entonces decidimos como juntar experiencias. Cada quien hizo una rubrica, una temática, lo compartimos, gustó y, pues, arrancamos, ¿no? El taller lo vamos a dar todos los días jueves a las doce del día. Dura hora, hora y media. Están invitados, nos pueden seguir. Por otro lado, pues, también tenemos otros talleres. Está el Laboratorio de Desarrollo, que es un taller que es por mi cuenta, Carlos Ortiz. Patricia Becerril está trabajando con nosotros en conjunto con los talleres, tanto Marlene y conmigo. Marlene tiene también taller. También le pueden escribir. Y lo que hemos estado haciendo ahorita es trabajo en WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Ahorita dejo en la cajita de información mi teléfono con mi Facebook y el Facebook de Laboratorio de Desarrollo. Y nos pueden escribir y los podemos agregar. Me da mucho gusto así ver que hay muchos chaparritos saludándome, amigos personales. Marlene ya está por ahí saludando. El equipo de Faro es una casa, o sea, es un lugar que nos ha adoptado, que nos ha acogido y que es un lugar también de encuentro para los más pequeños, ¿no? O sea, Faro vive y crece también gracias a los niños. Entonces, creo que es muy importante hacer ver el trabajo que estamos haciendo con la primera infancia, o sea, con niños de dos años. Y que también pueden experimentar con el arte y que nos pueden compartir miles de experiencias creativas asombrosas, ¿no? Entonces, es como la cuestión. Más adelante, pues, haremos otros talleres. Tenemos ahí, truqueando un taller con la maestra Patti, de lectura, de animación a la lectura. Igual con artes, a ver cómo nos va. Y para nosotros esta plataforma ha sido genial, ¿no? Porque nos ha acercado, tenemos en el taller, perdón, niños de Yucatán, ¿no? Este, Quintana Roo. O sea, y eso está súper padre porque ha hecho que podamos enlazarnos con, pues, con muchos lugares, ¿no? Entonces, muchas, muchas gracias por seguirnos. Interesante, interesante, compañera. Y, pues, sí, buscar la oportunidad, ¿no? A pesar de todo lo que estamos pasando y de lo que se está viviendo, buscar la oportunidad. Es interesante, dices que hay gente de Yucatán y chavitos, ¿no? Que precisamente, pues, ahorita también. Imagínense, si uno se pone, se estresa con tanto encierro, pues, los niños más, ¿no? O sea, tanto, tanta energía, tanta adrenalina, de repente, pues, ¿dónde, no? Entonces, creo que es una buena opción. Creo que a mí se me hizo súper interesante el taller. Se me hizo bien chido. Si ustedes quieren saber de qué va, mande un mensaje a Faro Oriente. Ahí puede dar más información acerca de este interesante taller, igual que todos. Y, pues, gracias, compañera. Y bien dices, es una familia. Cada faro es una familia, ¿no? Y tenemos que verlo así, ¿no? Entonces, no perder de vista todo eso porque a veces pasa una cosa, pasa otra cosa, pero es eso, ¿no? Sentirnos en casa, sentirnos en confianza y en familia. Ahora sí que no en familia con Chabelo, en familia con Faro. Y gracias, gracias, Carla, por esta, pues, esta explicación acerca del interesante taller. Saludos a toda la, a todos los compañeros, las compañeras que están viendo esta transmisión en vivo. Hay mucha gente conectada al canal de YouTube. Están viendo, hay, cada, cada tallerista tiene sus fans, yo le digo. Entonces, gracias, gracias por estar por aquí. Parece que ya está aquí Lucero Castillo de Cantos, mi palabra y flor, mi pensamiento. Lucero, 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 ¿nos escuchas? Ahí se va conectando como que quiere. Lucero, Lucero, nos escuchas. ¿Nos estás escuchando, Lucero? Hola, Néstor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Lucero. Pues, estábamos aquí. Lucero no llega. ¿Y qué habrá pasado con Lucero? Pero, Karina dice, yo mientras voy por unos taquitos ahí al pastor, ya estábamos armando las, las quesadillas de queso, ¿no? Ya estábamos aquí armando. ¿A poco no, Karina? Estábamos ya, y sin querer. Sí, Lucero no llega. Ya, ya, nada más estábamos esperando que llegara Lucero para saber de quién va a caer su quesadilla. Pero está súper chido. Pues, es parte, ¿no? Lo bueno es que había plan B en esto. Claro, pues, el chiste es pasarnos la chido, ¿no? Y es parte de esto. Creo que eso nos acerca a todo esto, ¿no? Somos gente real, entonces, pues, qué chido, ¿no? Que se meta a estas cosas y que, pues, cotorremos con todo esto, ¿no? Lucero, les platicaba, pues, que nos cuentes acerca de este taller, Cantos, mi palabra, flor, mi pensamiento. Tertulias literarias. Cuéntanos, cuéntale a la gente de qué va tu taller. Cuéntalos y diles que te sigan en tus redes sociales, los días, los horarios, en qué es tu taller, de qué va. Platícanos porque es un taller. La vez que estuvimos haciendo unas pruebas, nos quedamos hasta ya bien noche, ¿verdad, Lucero? Sí. Estábamos bien entrados leyendo así como un texto que nos pasó, Lucero. Entonces, estaba súper chido, este, está bien chido el taller. Este, adelante, Lucero, te escuchamos. Los micrófonos son tuyos y pláticanos acerca de este taller. Bueno, sí, muchísimas gracias. Pues, es una tertulia. La idea es provocar, a través de la literatura, pues, provocar reflexiones, comentarios, aportaciones, ¿no? Y construir juntos, porque finalmente, a través de la expresión de todas estas inquietudes o ideas de las personas, pues, los demás aprendemos, ¿no? Es, aprendemos, tenemos un, un, una, ¿cómo te diré? Cuando estamos así en una tertulia, en una charla, en confianza, relajada, buen plan, se generan muchas, además de que se genera un buen ambiente, y eso es muy importante, también se generan, se estimulan ideas unas con otras, como si de pronto fuera, este, mueves una, y se mueven las otras también, y no digo que solamente, no digo que lo haga yo, sino que lo hacen las mismas personas que, que asisten a la tertulia, ¿no? Con sus ideas, con sus pensamientos, es muy agradable escuchar, que participan de manera entusiasta, que aportan información, o que, por ejemplo, algunos compañeros del taller, como ya saben, que es lo que vamos a leer en la siguiente sesión, este, aportan otros textos, u otras informaciones, pues, ¿no? De que les ha interesado autor, el autor o la autora, o los temas, o los textos, entonces, es, es una charla, pues, la tertulia es una charla alrededor de la, de la literatura, y en el caso de estos, de estas transmisiones, han sido con el tema de El Día de Muertos, ¿no? Hemos visto diferentes textos que, que abordan, desde luego, desde ese punto en el que se encuentran temas sobre la muerte, con resultados muy interesantes en las opiniones y las, los comentarios, Néstor. Entonces, estamos, se ha hecho bonito la sesión, hay sesiones muy interesantes, muy bonitas y muy conmovedoras también. Claro, claro, gracias, Lucero, y sí, está bien interesante, les digo, nosotros nos clavamos un día, cuando hicimos pruebas y nos seguimos, ya está, ya pidan las quesadillas igual, yo quiero otra de queso, una de, este, chicharroncito por ahí. Este, se hizo bien chido la, 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 la tertulia, pues, ya estábamos bien, bien interesados, es muy interesante este taller, los invitamos, que sigan las redes sociales, el canal de YouTube de FarOriente, el Facebook, el Twitter, todas las redes sociales, ahí siga, porque el trabajo que están haciendo los y las compañeras está súper rifado, mientras, ahorita, en lo que, pues, ya nos dejan de repente ya llegar a los recintos, hay que hacer estas cosas, pues, de manera virtual, así que, pues, sean bienvenidos ustedes, y, y, pues, gracias, gracias, Laura, este, Lucero, perdón, hay, hay unas personas. Permíteme agregar algo, permíteme agregar algo, porque fíjate que hemos, o sea, la selección de textos, son textos de autores mexicanos o textos sobre la literatura mexicana, y también me parece importante enfatizar que he estado, por lo menos, en mi intervención, tratando de, de evitar así como, este, las literaturas comparadas, o tal, ¿no? Que decir, ah, pues, es que este personaje es como telemaco en tal cosa, o que, hacer como las referencias a la literatura europea o americana, hemos, es toda la intención, está con toda la intención planteado en, en la tertulia para, para tener, tratar de construir a partir de estas referencias y de esta información que tenemos, y este, y este, y con autores mexicanos clásicos, y también tenemos, eh, autores muy nuevos, entonces, si los invitamos, síganos, porque además se pone muy buena la, la charla, eh, aprendemos un montón entre todos, porque además eso es lo más padre, entre todos, aprendemos un montón, síganos, está emocionante, se van a divertir, etcétera, síganos, cantos, canto es mi palabra, flor, mi pensamiento, es la tertulia que usted estaba esperando. Claro que sí, completamente recomendado, avalado por los talleristas de Far Oriente, como de que no, y sí, pues, interesante, hecho en México, hay que, pues, dar a conocer el talento mexicano, hay mucho talento, hay mucha banda bien talentosa, no tenemos que pedirle nada a nadie, aquí hay demasiado talento, gracias, gracias Lucero, y, eh, pues, eh, vamos a leer algunos comentarios para seguir, ya veo que Karina está así como que medio nerviosa, y dice, ya, ya me toca, aguanta, aguanta, aguanta. Vamos a leer los comentarios, Consuelo López, dice, sigan impulsando los talleres infantiles, son importantes, necesarios para el desarrollo de nuestros niños, gracias a la red de Faro, saludos a maestra Carla, Violeta, Isabel Bautista, Arredondo, dice, saludos a todos, en especial a Kari y Fabián, ahí mandan saludos, eh, Topper Solano, dice, gracias Faro de Oriente, por tanto esfuerzo de todos los talleristas, esta, en esta contingencia, no aflojen a pesar de todo, dice, eh, Patricia Becerril, dice, saludos, maestra Carla, Uy, a todos los talleristas de Faro de Oriente, está mandando a toda la banda, saludos, eh, Lauren, Lara, dice, saludos al buen Eric, eh, Fancés, eh, dice, ahí por ahí nos están diciendo, eh, Vinic Flores Martínez, eh, Fancés de Carla, desde Tecama, Estado de México, ya son tus Fancés, tus Fancéses, eh, dice por ahí Vinic Flores, desde Tecama, saludos hasta Tecama, el buen Estado de México, que pues, mucha banda del Estado de México, le cae a los, a las Faros de este lado de Ciudad de México, somos muy vecinos, hay mucha banda que está en diferentes talleres, Topper Solano, saludos, maestra Carla, eh, Lauren, eh, Laras, gracias a todos los talleristas por seguir compartiendo su talento, Abisail, eh, saludos a los talleristas, Marlene Hernández, el único taller para niños de primera infancia, en toda la plataforma de talleres en línea, de la red de Faros, es interesante, y está muy chido, Vinic Flores, eh, nosotros tomamos clases con Carla desde hace seis años, wow, es interesante que desde hace seis años esté, eh, dando esta, este aprendizaje, Néstor, vas a recibir una llamada, amigo, dice, por ahí, Ismael Osuna, eh, yo soy fan de todos, Eric, también, saludos a Faro Oriente, dice Sandra Arguello, Alicia León, gracias por seguir trabajando con nuestros pequeños, Vinic Flores, magnífico, que existe el taller de laboratorio de desarrollo, bebés desde tres meses, ya que es muy difícil encontrar alguna opción para esta edad, y que sea gratuita, y ahora con la nueva normalidad, que todo está en línea, opciones para los más chiquitos, se reducen más, todos los talleres, súper chidos, y súper interesantes, y vámonos, porque ahí nos están diciendo, que nos quieren llamar, nos quieren llamar a este famoso teléfono rojo, si usted no lo conoce, este famoso teléfono rojo, eh, no solamente es para, eh, las grandes esferas, aquí lo tenemos, es nuestro, y si funciona, si sirve, eh, y puede hacer una llamada, si usted quiere, eh, mandarle saludos a los talleristas, platicarnos cómo va su día, eh, de qué va a querer su quesadilla, de queso y demás, eh, pues, los opiniones, claro, 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 este, pues, sea bienvenido a este teléfono rojo, abrimos este teléfono rojo, por si quieren llamar, nos, desde donde sea, está abierto, recibimos las llamadas, y, obviamente, saldrán al aire, y, pues, vámonos con esta entrevista, vamos a seguir con esta entrevista, porque, eh, a quién más tenemos por ahí, a Yolu, eh, Yalú, de Siga, no sé si anda por ahí, de danza africana para principiantes, eh, Yalú, Yalú, andas por ahí, por ahí anda. Sí, por Acando, por Acando. Vientos. Acando, Acando. Ahí está, eh, tenemos este teléfono rojo, vamos a contestar, a ver quién es. Ok, bueno, buenas noches. Hola, buenas noches, soy Trilce. Ok, eh, Trilce, directamente desde Faro Oriente, eh, manda saludar a toda la banda que anda por aquí, eh, Trilce, te escuchamos, compañera, qué bueno que nos hablas a este famoso teléfono rojo. Adelante, invita a la gente, pues, para este, este magnífico esfuerzo que está haciendo Faro Oriente, adelante, los micrófonos son tuyos, Trilce, adelante. Hola, ¿qué tal? Pues, buenas noches a todas y a todos, me da muchísimo gusto de verles ahí en, en la pantalla, ahora ya no es, ahí nos, ahí nos vemos, ¿no? Si no, nos vemos en la, en el Zoom, eh, pues, yo quiero sobre todo destacar el trabajo que han hecho las y los talleristas, el esfuerzo que han hecho para darse a esta, a esta forma de recibir sus, sus conocimientos, porque ha sido una lucha diaria, el enfrentarse con grupos, eh, de manera no presencial, pues, pues, ha sido todo un reto para todos, y yo creo que estas, eh, monitores, productores, todos los equipos que están con los equipos educativos, todos los involucrados, han hecho un esfuerzo enorme, yo digo que cuando los veo, digo que cada, cada programa es como hacer un programa de televisión, condición, o sea, no, sea, implica, implica, implica esa planeación, eh, no saben el trabajo que se hace para que los talleres lleguen a nuestro público, a nuestras comunidades, y pues, estamos muy, muy satisfechos y satisfechas de que se esté, este objetivo de tener ustedes con el público con la comunidad de cerca el servicio y de asegurar el ejercicio del derecho para nuestra población felicitarles y decirles que les mando muchísimos abrazos los quiero muchísimo a los talleristas a las talleristas, a todo el equipo y al público y a la comunidad y pues muchas gracias y ahí los video bien dices Trilce muchas gracias Trilce directora de FarOriente directamente desde el Oriente para el Mundo gracias por tus palabras y si los compañeros están super fletados, están fletando hay mucho esfuerzo y banda bien comprometida gracias Trilce, que tengas buena noche pues te invitamos a que nos sigas viendo muchas gracias directora de FarOriente gracias Trilce por esta llamada al teléfono gracias a ustedes muchos abrazos abrazos bye bye pues este esta llamada pues fue super chida Trilce apoyando a la banda diciendo pues están rifando y es así no? o sea les digo estamos aquí pocos inclusive hasta un servidor estamos aquí pocos pero hay trabajo detrás de todos nosotros o sea hay gente que no se ve en pantalla que está haciendo una chambota entonces gracias a toda la gente a los directores a a coordinadores a toda la gente es super importante gracias gracias porque esto es un trabajo en equipo y pues seguimos con esta entrevista porque veo que Yalú estábamos contigo Yalú pues escuchamos acerca de este taller por favor háblanos de este taller y cuéntanos los horarios los días y las redes sociales invita a la gente por favor te escuchamos Yalú los micrófonos son tuyos hola qué tal a todos y a todas buenas noches saludo con mucho cariño a todas y a todos mis compañeros de la Faro de Oriente bueno pues agradecer por la entrevista y también agradecer mucho a la red de Faros por el esfuerzo tan grande que realiza día a día para que continuemos pues impartiendo los talleres que se pues la cartera de talleres tan amplia que tiene la Faro de Oriente con talleristas muy muy profesionales muy entregados muy apasionados y apasionadas me gustaría bueno compartir pantalla una un pequeño documento esto tiene que ver con el taller que estamos pues impartiendo en línea es el taller de danza africana para este para principiantes el taller lo imparte la compañera Ana Gutiérrez con ella estamos trabajando como monitora su servidora yaludesiga está como productor el compañero Víctor Olvera y bueno el taller de danza africana para principiantes que otorga la maestra Ana Gutiérrez ella es muy bueno nos dice que la danza africana conjunta técnicas de las disciplinas de la danza y la cultura tradicional del continente africano al ser para principiantes se explica desde la postura adecuada del cuerpo para evitar lesiones principalmente e interpretar correctamente la danza tradicional de África hasta la parte musical es una oferta cultural para la comunidad aprender danza desde la parte cultural ejercitarse y retomar el cuidado hacia nuestra persona desde casa con los materiales y posibilidades que cada una y uno tiene la maestra Ana Gutiérrez tiene formación en danza matemáticas puras y actualmente es estudiante de ciencias genómicas tiene certificaciones y diplomados en la enseñanza diagnóstico y rehabilitación en TEA y otras discapacidades con 15 años de formación en danza constantes capacitaciones y actualizaciones en danza música y dun dun dance al menos un curso intensivo al mes con maestros africanos 14 años como docente entre algunos trabajos tiene bueno trabaja en Faro de Oriente Faro Aragón en la UNAM en museos programas sociales de Iztapalapa entre las presentaciones perdón se ha presentado en España en Italia Bellas Artes en el Faro Zócalo etcétera bueno nosotros estamos impartiendo el taller los días jueves de 5 a 7 de la noche el taller se transmite también por YouTube si no pudieron ver las primeras sesiones pues bueno ahí se queda en la red de Faros el video y pueden retomar desde la primer clase ahorita vamos a pasar a la quinta clase la próxima semana y bueno no me queda más que invitarles para que participen desde casita yo creo que ahorita es muy importante pues recalcar verdad que a pesar de la contingencia los y las talleristas de Faro de Oriente seguimos trabajando desde nuestras posibilidades y a veces desde más allá de nuestras posibilidades entonces estamos impartiendo los talleres con mucha emoción con mucha alegría y con la intención de que esta contingencia no sea tan pesada verdad de que sigamos capacitándonos desde casa no solamente tomando los talleres libres la cartera de Faro de Oriente es muy amplia tenemos talleres de teatro de pintura de serigrafía bueno en fin es una cartera bastante amplia y también estamos trabajando con primera infancia con niños con jóvenes con adultos con personas de la tercera edad con personas con discapacidad en fin nuestro trabajo es insisto un trabajo muy apasionado muy entregado y pues nada agradecer muchísimo a la red de Faro a Faro de Oriente a los directivos a todo el personal que está detrás de todo de todos estos talleres que seguimos trabajando incansablemente recuerden el taller se imparte los días jueves de 5 a 7 de la tarde y estamos transmitiendo en vivo desde Youtube por si no alcanzaron a inscribirse al taller y no pueden participar activamente ponen el canal de Youtube estamos entrando en tiempo y forma y desde su casita pueden seguir los ejercicios la maestra es muy muy paciente si tienen preguntas pueden hacernos las preguntas por Youtube nosotros las pasamos en tiempo y forma ella les responde las preguntas y si se atoran o si tienen algún retrasito ella siempre tiene la paciencia de regresar explicar de manera puntual y bueno queda abierta la invitación y mil gracias por la invitación para poder participar en esta entrevista bien entonces gracias Yalu y lo que dices los talleristas son unos profesionales los avalan mucha experiencia los avala pues todo un currículum que está impresionante y le están llevando hasta la puerta de su casa hasta la puerta de su computadora están tocando la ventanita de la computadora de Youtube le dicen brother aquí están los talleres y obviamente la ventaja y a diferencia de muchos hay que decirlo que son gratuitos no por ello dejan de ser magníficos talleres así que están invitados súper invitados a todas estas actividades gracias gracias Yalu y pues seguimos con esta entrevista ya hay gente que el chat de Youtube se está volviendo loco dice Violeta Isabel Autista Redondo dice la tertulia está genial síganla tienen gorditas de chicharrón dice Eric Navarro ya se me antojaron ahorita unas brother voy por una gordita de chicharrón dice 19 Sánchez también ahí se quedan un silencio dice Ocelot Ocelot saludos Carla saludos bandita Faroriente desde Costa Rica les están mandando saludos el buen Omar Sotelo Olivares un agradecimiento para su valioso esfuerzo sí la banda se está fletando y lo está haciendo bien bien el laboratorio de desarrollo dos jugarte presente en la casa por ahí anda Ocelot gracias brother por estar por acá saludos a todos y a todas me encantan los talleres principalmente el de creando mujeres y hombres libres de violencia hola dice Cari Dave dice por ahí Ocelot dice Faroriente ha sido parte de mi vida pues sí ahora sí que no es comercial pero sí ha sido parte de la vida de mucha banda mucha gente ha crecido ahí y es impresionante y es magnífico el trabajo que ha hecho Faroriente durante mucho tiempo Carla Ortiz dice gracias a todos los que nos ven y siguen es un placer por ahí anda Carla dando un mensajito saludos maestra Carla sigue la misma directora vaya Ocelot Ocelot también manda saludos y pues seguimos con esta esta interesante entrevista y ahora vámonos directamente con Fabricando Mujeres y Hombres Libres de Violencia que ya en el chat le están haciendo porras Karina Castillo Navarro Karina que anda por ahí como que dice ya me toca a mí como que no cuéntanos acerca de este taller y antes de que lleguen estas gorditas estas quesadillas sabrosas gracias sí 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 vamos a todos qué pena y déjame decirte cosas que pasan con con día de muertos con el pan ya estamos así como que ya de repente estamos medio más más esponjaditos pero pues ahí seguimos caminando es importante claro claro Karina pues háblanos platícanos de este taller te escuchamos y dile a la banda pues cuando puede tomar este taller los días si tienes redes sociales plática de qué va este interesante taller que pues obviamente estás representando adelante te escuchamos Karina qué onda ya por ti me toca ya estoy nerviosa ya casi ya casi y pues pues nada el taller es fabricando mujeres y hombres libres de violencia que es los viernes de 10 a 12 y ya saben está el en vivo en YouTube y también están las sesiones anteriores si las quieren checar están la verdad muy buenas y bueno es el equipo de Adrián Ramírez Charlo Juliano y yo y nos dividimos a veces uno es tallerista a veces otro y ahí echamos echamos chisme ahí bien padre en el taller yo digo que se me da y aparte salen cosas muy muy interesantes y muy profundas ¿no? o sea trabajamos muchos temas de violencia este de estereotipos temas sociales culturales pero de una forma como muy dinámica entonces está muy muy padre porque hay muchos participantes que están súper súper activos desde el Zoom y desde YouTube entonces tiempo nos hace falta para poder hablar así de todos los temas pero está muy 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 padre y creo que yo he aprendido muchísimo he aprendido más que muchísimo tiempo ¿no? entonces si aún se quieren meter a Zoom están súper a tiempo pueden ver las sesiones anteriores les comparto el correo del equipo es fabricandomyh arroba gmail.com y ahí estamos súper activos ahí nos pueden mandar lo que gusten comentarios preguntas si quieren entrar a Zoom y en el YouTube que es este Faro de Oriente ahí están todos los talleres pues de mis compañeros que están aquí entonces pues métanse ahí aprovechenlo disfrútenlo porque están todos los talleres muy muy padre y por último pues en Spotify están podcast que en el equipo también hemos estado realizando es red de faros en casa y también muy muy aprovechable se aprenden muchísimas cosas y bueno muchísimas gracias a Faro muchísimas gracias a mis compañeros y un saludo a todos a Viore a Mel y a todos los que están ahí en el YouTube muchas gracias muchos besos Vientos gracias Karina por fin dice ya antes de que llegue la casa antes de que llegue el pedido porque ya estamos haciendo tú de qué vas a querer entonces gracias este taller es muy interesante quien lo dices hay temas que hacen falta y que son necesarios hoy en día entonces se tocan temas muy 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 chidos y que se tienen que tocar digo es la labor que hacen ustedes es está chida entonces pues gracias gracias Karina y pues ya ahí está el público electrónico por si quieren checar y meterse a Zoom también lo pueden hacer y pues vámonos gracias Karina a Retrato con Técnicas Académicas Isaí Correa andas por ahí el buen Isaí se está escondiendo Isaí andas por ahí nos escucha claro por acá andamos Vientos brother que andas por ahí bro pues adelante brother platícanos de qué va tu taller tus redes sociales los días si todavía pueden pues inscribirse o tomar ese taller a pesar de que ya está avanzado como que pueden retomar todas las clases las sesiones adelante brother escuchamos el buen Isaí los micrófonos son tuyos Isaí cuentándolo Mientras Vanda igual si de repente me friseo me avisan vale pues si miren yo doy clases en Paroriente y también en la Hermana República de Aragón entonces bueno decidimos crear este taller sobre técnicas académicas del retrato sobre todo tratando de retomar todas estas viejas academias como de los siglos XIX yo me voy así como a lo antigüito y entonces manejamos todas estas academias artísticas de Italia de Florencia de Francia y principalmente trabajamos por ahí te nos congelaste brother por ahí te nos congelaste de repente yo creo que es el frío de repente llegó el frío y se congeló el brother te esperamos Isaí a que regreses brother se congeló el buen Isaí nos estaba hablando acerca de su taller de las técnicas ahí estamos ahí estamos te escuchamos brother eso sí ha de haber sido acá por el internet ya saben como ahorita debemos de resolver todo así pues sí te comentaba básicamente vemos todas estas viejas técnicas de dibujo antiguo y retomamos algunas cosas las modernizamos para ir manejando toda esta parte del retrato tanto masculino como femenino la construcción de la cara todo lo que tiene que ver con la mecánica de la llegó otro congelamiento seguramente es el frío ahorita como que el internet no nos está ayudando mucho el buen Isaí nos estaba platicando de todas sus técnicas de todo lo que él está tomando te escuchamos brother de repente como que te nos vas no espantes no espantes porque ahorita va a ser el relato de terror o sea tienen que prepararse porque van a contar un relato por ahí entonces no empieces a espantar porque hablamos así como que bien espantados de por sí te escuchamos brother adelante si bueno pues como te decía básicamente nuestras clases son los días sábados de 10 a 12 tenemos nos está acompañando el maestro Sergio de arte urbano también ahí tenemos de productora el buen Jonathan y aprovecho también para mencionar que los días jueves nosotros también damos un taller junto con Meli que anda por acá esté bicicreando con toda esta onda de la dinámica de creación de comunidad pero ahora a partir de la bicicleta como muchos hemos aumentado un par de kilitos ahora con esta pandemia pues bueno que mejor que también agarrar ahí de repente un poquito la bici y encontrar estas otras maneras nuevas de movilidad entonces pues bueno todos los los clases están todavía tiempo como para para ponerse al tanto están en en YouTube también yo las estoy subiendo en mis redes igual ahorita yo creo que por por chat este agrego algunas de mis de mis redes para que puedan seguir el el trabajo y pues bueno los invito muchísimo y esperamos que pronto también ya podamos dar las clases ahora sí que en presencia para evitar todos estos fantasmos claro claro sí si no hay como estar enfrente brother y estar viéndonos no cara a cara gracias brother el buen Isaí pues platicando de qué va el taller interesante taller hay que decir que pues ahorita Isaí va a poner todas las redes sociales aquí en el chat de YouTube lo va a hacer aquí para que la gente que esté interesada pues le pueda caer por ese lado hay abajito donde estamos aquí en en el en el cuadrito en el videito de YouTube abajito hay una caja de descripción donde están todos los canales de YouTube de todas las faros ahí puede darle y los va a mandar al canal de cada faro suscríbase active la campanita por favor siga a esta banda porque están haciendo cosas bien chidas y pues sería ahora sí que usted pierde si de repente no sigue a esta banda y esto este dream team de faros que solamente lo tenemos aquí directa y exclusivamente para usted así que pues gracias compañeros y ya estamos llegando al ya casi nos vamos ya está haciendo como arreciando el frío ya hace frío por acá entonces ya es hora de cenar ya me parece que ya llegaron las de chicharrón las gorditas de chicharrón entonces hay que preparar el buen diente para estar preparados y comernos una buena gordita de chicharrón nos acompaña Ismael Ozuna adelante brother te escuchamos Ismael Ozuna anda por ahí bro híjole yo aquí nada más de metiche aprovechando que esta es la última entrevista que vamos a realizar con todas las faros con todos los talleristas pues hacerle un gran reconocimiento y homenaje pues a los 20 años de la faro oriente y pues a ustedes que están participando en estos proyectos pues también un poco a nombre de la de la subdirectora de Red de Faros Johanna Melchor pues decirles que pues muchas gracias por este esfuerzo por este esfuerzo de llevar este otros contenidos contenidos digitales y a través de eso generar nuevos públicos y seguir continuando con este trabajo del ejercicio de los derechos culturales y pues en este contexto en el que la ciudad pues está viviendo y promoviendo los derechos a gran escala particularmente a lo que nos compete como Red de Faros pues es entrarle con todo a los derechos culturales esta pandemia nos ha impedido algunas cosas pero ha fortalecido que mucha más gente nos conozca los conozca y que tenga pues esta interacción como directa con ustedes no solo con ustedes con el Faro Oriente sino con todos los Faros nuestra oferta fue de 50 talleres más otros los 250 talleres que se están realizando en cada una de las de las sedes entonces pues esperamos que haya Faros esta oportunidad digital para rato y pues celebrando muchas mucho a ustedes que pues sin esto pues no fuera posible nada gracias Néstor por las palabras y no les quiero quitar más tiempo porque ahorita sigue una dinámica muy interesante divertida la cual creo que yo no soy tan bueno así es que no voy a participar en ella no quiero intervenir en los procesos de cada Faro esa tasa me la gano yo y entonces no muchas gracias a Laura también y a Trilce compañeros de Faro Oriente que pues este pues han estado pues siempre al a Pamela también que siempre han estado como pues al cuidado de todos estos procesos y y a ustedes ¿no? gracias Néstor por la por las palabras pues ahí este toda la banda los está apapachando muchos de que estos camaradas rifan gracias gracias brother por estas palabras a toda la banda la verdad es que sí se están rifando los compañeros las compañeras y pues antes de degustar esta gordita de chicharrón esta quesadilla dicen que una quesadilla sin queso no es quesadilla antes de degustar estos sagrados alimentos como dicen por ahí ya viste Karina dice si ya llegó vientos Karina este Carla Ortiz por ahí anda poniendo algunas este cosas vientos Carla estaré chido que pusieras algunas redes sociales por ahí Isaí también está poniendo redes sociales ahorita aprovechen porque pues esto requiere de toda la concentración del mundo no sé si ya les había platicado de esta bonita tacita que estamos regalando como oferta como promoción se la va a llevar hasta la puerta de su hogar directamente desde el oriente de la ciudad va a llegar hasta su puerta aquí decían muchos solo es una taza estamos regalando en cada entrevista regalamos una taza para que pues compañeros y compañeras se la lleven ya sería cosa de que decían los de Meacatlán nosotros nos la pasamos una semana una semana y luego brother tienes que cuidarte brother este no ves como está está todo ahorita no puedes compartir taza entonces será que se echen un piedra papel o tijeras o lo que sea y que se la lleven así que pues entramos a esta dinámica porque a pesar de que ya fue dos de noviembre pues estamos en este mes de noviembre y con esta dinámica pues algunas personas decían estaré chido que me platicaran algún cuento de terror o que inventaron una historia como que la fueran hilando entre todos alguna este historia a lo mejor tradicional algo que se les ocurra adelante compañeros no sé entramos en esta dinámica y pues vamos a empezar a idear e imaginar los micrófonos son de ustedes nosotros los escuchamos cuenten estas son las noches ya noches ya no son de octubre aunque tengo todavía que por aquí la lunita ya las lunas ya se fueron las de octubre ahorita llega que hubiera puesto algo por ahí diferente este pero pues la dinámica es esta cuéntenos una historia de terror o algo así y vayan hilándola entre todos entre todas y pues mientras a lo mejor alguien cuenta algo lo van improvisando y de repente alguien puede hacer los sonidos de y iba por la calle no hay alguien algo así como un tipo radio entonces los micrófonos están abiertos para todos para todas prendan sus micrófonos porque estas son las noches que todavía son de terror de la red de faros estamos con un faro de viente y nos va a contar su historia de terror adelante si quieren a mí me gustaría comenzar dedicándose a Laura a Melissa a Mariana a Ángeles como a a la gente que nos ayuda en la coordinación educativa a los monitores a las a las gestoras las monitoras los gestores como a toda esa gente que nos está apoyando a hacer esto posible entonces no sé de ahí podrían salir los protagonistas de esta terrible historia pueden meterlos ahí hasta ellas pueden ser los protagonistas la buen Meli es súper súper chida es la banda todas todas son bien bien chidas y todos son bien chidos Ángeles la entrevista para que a lo mejor lleven un orden o ustedes desordenen lo que quieran hagan lo que quieran por favor y pues estos son los relatos de terror de la red de faros era una noche pues ya no tan lunática pero todavía había un poquito de luna y pasaba esto en una plática de faro de viente era una fría mañana de noviembre y yo pensaba que me parecía ridículas las historias de fantasmas que contaban las personas pensaba que eso no podía ser posible ya estábamos en el siglo veintiuno ya hay tanta información tanto internet que me parecía increíble pensar el hecho de que hubiera personas que compartieran estas historias de aparecidos de fantasmas y que sin embargo enriquecían mucho muchas pláticas pensando esto y un poco talareando algunas cancioncillas seguí caminando cuando llegué a la mera entrada de faro de oriente y allí ahí se hizo un silencio y allí y allí ¿qué pasó? pensé que le íbamos a construir juntos compañeros y allí la idea es la idea es la idea cuéntame otro compañero ¿qué pasó ahí? entonces oh sorpresa continuo continuo a ver qué tal me sale y ahí nos encontrábamos varios talleristas estaba ok y ahí nos encontrábamos varios talleristas de faro de oriente estaba eric fiesco echándose un rap estaba a Karina repartiendo quesadillas se encontraba por ahí Néstor intentando organizarnos a todos pero de pronto se escuchó un gran estruendo y salía de los baños es que los baños en faro dicen aquí que causan terror horror ¿qué habrá pasado en los baños? muchos niños se acercaron a ver todos fueron resguardados por sus mamás para que no sucediera ¿qué sucedió en el baño? un monstruo un zombie un hombre lobo pero no sabían en realidad qué es lo que estaba pasando solo se oían gritos y estruendos y alaridos y todos los niños lloraban y las niñas como preocupadas con sus padres con sus madres de pronto salió toda la coordinación como educativa la dirección todos realmente como muy muy preocupadas y preocupadas porque no sabían qué estaba sucediendo este digo hasta ese momento no había caído el pago de las y los talleristas pero esa es otra situación de terror que de la que podemos como hablar después esa banana era como muy muy fría pero no sabíamos realmente o sea había como una gran incógnita de pronto yo me detuve en el rap dejamos de repartir quesadillas todos nos acercamos todas y todas nos acercamos como con mucha curiosidad también con miedo este un calambre y en el estómago no sabíamos qué estaba sucediendo pero mientras más nos acercábamos nos dimos cuenta de que nadie nos había abierto la puerta de Faro y que habíamos entrado de manera inexplicable con todo y quesadillas y nos acercábamos al baño a ver qué ocurría por qué había tanto ruido y de dónde habían salido niños y de dónde había salido la explosión pero nosotros mismos no alcanzábamos a explicarnos cómo habíamos traspasado la puerta de Faro ya que estaba cerrada nos miramos unos a otros y nos dimos cuenta apareció el excusado asesino y la caca zombi la caca zombi y el excusado asesino aparecieron con sus garras de caca tomando a toda la gente la mancha voraz cómo destruir a los zombis de caca cómo cómo desarticularlos no podíamos porque también nosotros éramos unos espíritus y de pronto nos dimos cuenta que había nos dimos cuenta que era salvo salvo nos dimos nos dimos cuenta que era dos de noviembre ay qué miedo nos dimos también estábamos regresando a Faro habían puesto las ofrendas habían puesto todos los de escénica habían hecho un bae Eric Fiesco podía volver a cantar rap pero lastimosamente nos dimos cuenta que estábamos regresando al lugar que nos hizo mucho tiempo feliz porque ahora ya éramos fieles difuntos ay el pago nunca llegó ha caído morimos de amor las quesadillas de queso nunca llegaron es que se las aventamos a la caca asesina queso falso queso falso y nos dimos cuenta que el faro estaba construido sobre un cementerio clásico y entonces decidimos recorrer el faro como unos espíritus y nos dimos cuenta que en los juegos de los niños estaban nuestras tumbas vientos vientos compañeros gracias por esta nada más nos las estamos curando saluditos saludos aplausos aplausos para toda la banda que inventó por ahí la caca asesina yo me imaginaba así una tremenda o sea o sea wow gracias gracias compañeros por esta esta este cuento esta historia entre cura entre chido gracias porque nos la hemos pasado muy chido gracias a toda la gente que está en youtube gracias a toda la gente que nos acompañó en el chat que estuvo ahí chateando en youtube también una felicitación un saludo a toda la banda que ha tomado los talleres que ha estado atento a todo esto a los grupos de whatsapp a la gente que entrevistamos de distintas faros gracias fue una experiencia muy chida espero que también para ustedes espero que también para ustedes y que pues de eso se trata de pasarnos la chido de no olvidarnos de repente divertirnos mientras hacemos lo que nos gusta y divertirnos pasarnos la chido mientras esperamos a que lleguen las quesadillas de queso porque ya se me están antojando entonces gracias a toda la banda y pues también un saludo también a Erika Erika Jiménez también pues también que nos ayudó con esta planeación la coordinación de vinculación pedagógica comunitaria que también fue un parote toda esta logística a todos los coordinadores a los directores a toda la banda que estuvo pendiente a todo esto a este proyecto muchas 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 gracias aprendimos juntos y fue algo muy chido gracias compañeros y por ahí en el chat dicen si me dio miedo la caca si así le gustan las quesadillas porque fueron aventadas para que las absorbiera y se alejara de toda la banda que de repente quería ahí alcanzarla gran programa me voy por mis quesadillas Lauren Lara yo tenía la verdad que tenía ganas de quesadillas de queso pero ya con este cuento de la caca asesina creo que ya no sé ahorita voy a esperar a que se me olvide porque voy a estar comiendo quesadillas y voy a estar pensando en la caca asesina quiero cambiar mi chip tiene que llegar después de las quesadillas llega claro 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 entonces primero pero recuerden compañeros primero tenemos que cerciorarnos de que estamos vivos que tal si esto es toda una ilusión como el show de Truman realmente estamos siendo vigilados también un reconocimiento a las y los compañeros que nos encuentran como dando talleres en esta modalidad a todos los que están siguen con sus proyectos de manera remota la verdad es que ha sido como sobre todo como pues muy 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 inspirador como todas esas historias adoptándonos a la realidad y pues a todas y a todos ellos una gran felicitación y un reconocimiento a todos y pues si este esfuerzo es colectivo es gracias a mucha banda que no se ve aquí por supuesto los talleres en líneas es un proyecto pero hay muchos proyectos que la red de faros tiene que compañeros están fletando también y que están sacando adelante gracias a todos a todos tratando a la banda que anda por ahí a los héroes anónimos a toda la banda que anda por ahí un abrazote un aplauso este cálido y pues esto fue damos por terminada se acabó el festival de hoy damos por terminada estas entrevistas de la red de faros mande 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 ¿qué? perdón a mí me gustaría dar las gracias a los niños del Valle de Arte del Laboratorio de Desarrollo porque siempre que se les pide apoyo siempre están ahí al pie del cañón este mandando saludos mandando su evidencia fotográfica siempre tienen la mejor disposición para trabajar con nosotras como talleristas Marlén Patricia Mariana Mariana es así soy su fan porque Mariana se fleta para los talleres infantiles Laura con su gran compromiso Trilce la red de faros a ti Néstor por esta entrevista quiero mi casa yo creo que jugarte nos agarnamos reclamamos la taza y pues muchas muchas gracias a todos los chaparritos que nos siguen a mis amigos que conectaron por allá Diana a todos les queremos infinitamente muchas gracias por seguirnos banda banda de pequeños infantiles gracias y gracias a toda la banda que estuvo conectada y lo que dices realmente pues la taza va a llegar tengo ahí un montón de tazas de hecho hasta hicimos la vez pasada hicimos un taller de lettering y todavía no he entregado la taza porque no he tenido tiempo lo voy a entregar a la banda que anda por ahí de lettering ahí está su taza no crea que me estoy haciendo hasta vamos a hacer un video donde vamos a hacer como el Santa Claus de las tazas como que vamos a llevar a todos lugares esta felicidad de las tazas y vamos ahí a grabar todo este procedimiento van a ver y va a llegar hasta la puerta me siento súper señora me siento súper señora porque amo las tazas las amo es el mejor regalo del mundo ahí está está súper chido un antecito un cafecito siempre siempre cae bien gracias a toda la banda por ahí está diciendo Melissa Aguilar fuerza para todos todas y que saquen las quesadillas saludos a Néstor saludos Meli muchas felicidades a todos dicen Lauren Lara manda un a Julia Alvarado dice estuvieron muy divertidos todas las entrevistas saludos al conductor saludos Julia Alvarado Nayel y Diego cada vez que coman quesadillas seguro se acordarán yo sí tengo en la cabeza así como que ahorita que se me olvide un poco todo esto ya comeré una quesadilla de queso sí un reconocimiento a todos los talleristas que siguen trabajando saludos a Vinny Rosel Viridiana buen taller de jugarte saludos Néstor gran trabajo gran trabajo de todos pues estos fueron las entrevistas gracias nos vemos por ahí en algún momento felices 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 feliz arte y pues un abrazo a toda la banda que anda por ahí esperamos ya vernos pronto cara a cara y seguir haciendo arte música y creando porque hace falta al espíritu hace falta México y hace falta a esta ciudad cultural de América bye bye saludos y nos despedimos con esta vista tradicional abrazos abrazos adiós abrazos a todos adiós 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 audios